hola muy buenas hoy vamos a ver otro cubo gear que se llama el timur gear veis bien en esta caja de calvin y vamos a sacarlo y vamos a ver cómo se resuelve esto vale lo que tenemos aquí en principio por dentro por el mecanismo ahora lo vais a ver cómo se mueve es un un scoop porque porque esto como gira veis hay que tener esta pieza aquí bien puesta si veis el mecanismo por ahí dentro lo cruza y entonces esto se va a girar así veis lo voy a girar aquí para que veáis gira también esta pieza vale entonces veis gira media puzzle partido por aquí por esta diagonal una vuelta dos vueltas dos vueltas veis nuestra referencia van a ser las esquinas siempre tres venido aquí ha venido aquí y ha venido otra vez aquí pero esto se ha desfasado vamos a darlo otra vez 4 5 en azul y 6 vale el tema de los gear siempre es pues que hay que darles muchas vueltas en este caso hemos tenido que dar seis veces vale para quedarnos como como estamos vale y pues esto es como gira vale los tipos de piezas vamos a ver los tipos de piezas hay varios tipos de piezas empezamos la del centro a la del centro de tener esta forma que redondeada con los picos esto de aquí y se trasladan vale como es un cubo pues hay seis piezas este tipo de piezas veis para ser las que utilizamos un son vértices pero estos tipos de vértices son distintos a estos tipos de vértices aquí son los que rotaremos vale veis y luego hay otro tipo de vértices esto es de aquí veis estos tipos de vértices no giran se trasladan simplemente estos solamente rotan o este de aquí se puede ver de dos maneras veis este era un vértice y este era otro vértice si vamos con el otro lado el del otro lado no rota solosamente se traslada vale luego las piezas estas pequeñas de aquí dentro vale esta pieza de aquí si os fijáis dentro del mecanismo vale va con el centro esta de aquí tanto esta de aquí como esta de aquí va con el centro entonces siempre van parejas veis veis por mucho que los que les vayamos a quitar veis siempre y siempre van juntas y otras piezas que están enlazadas de distinta manera porque están en la misma pieza son estas de aquí este tipo de piezas está esta y esta vale porque veis aquí dentro como va esta pieza de aquí llega hasta aquí llega hasta aquí entonces esta pieza de aquí compone esta 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 y esta que pasa estas giran y esta rota vamos a verlo veis pero siempre están dentro de la misma lo veis no se van por allí siempre están metidas que pasa que al rotar y trasladarse ya no están bien puestas entonces esto es importante como estén puestas su orientación entonces estamos viendo que le damos una le damos los dos le damos tres y se ha liado vale pero está siempre la misma posición que por casa que se que rotan dentro de la pieza pero está rota dentro de sí mismo vale es como los dos tipos de rotaciones de la tierra a la rotación y traslación pues esto es lo mismo éstas se trasladan y éstas rotan en tener en su propio eje y pero no se trasladan siempre están en la misma esquina vale y no hay más debido a esto a que estas piezas pequeñas son importantes en lo primero que tuve que hacer al comprarme este cubo fue coger pegamento y pegar estas piezas porque esto no se va con nada está aquí un poco más raneado pero bueno por lo menos tengo las piezas de color vale porque si no ya hemos hecho el puzzle y ya está todo por hacer y poco más vamos a ver los algoritmos ahora mismo y a ver qué os parece voy a enseñar uno de los algoritmos que vamos a utilizar para la resolución vale ya es muy sencillo vamos a verlo así a cubo resuelto para ver lo que pasa para luego cuando lo estemos resolviendo darnos cuenta realmente de lo que de lo que sucede veis está todo resuelto y el algoritmo es el siguiente arriba hacemos un giro siempre y tenemos como referencia los vértices estos vale entonces he girado aquí y veis esto se ha quedado mal veis pero bueno es así el giro debido debido a los dientes hacemos uno arriba hacemos otro arriba lo metemos aquí veis esto hay que dejarlo ahí veis la raja se ve movida veis entonces esto veis las piezas estas que se han quedado hacia mitad arriba a derecha arriba a izquierda con el vértice este y recuperamos abajo por la derecha y vamos a observar a ver qué pasa vale lo primero que ha pasado estas piezas están iguales obviamente porque estabas estas están enlazadas consigo mismo estas piezas se han roto que no nos importan y lo importante aquí en este caso es ver lo que ha pasado con los centros vale este centro naranja se ha trasladado aquí el centro blanco se ha trasladado aquí y el centro azul se ha trasladado aquí vale ha hecho un tres ciclo si esto lo repetimos tres veces al haber hecho un tres ciclo los centros se quedarán bien vamos a continuar a hacerlo dos veces más para dejar los tres centros en su sitio vale arriba 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 recupero abajo bien bien puesto y recupero abajo lo hemos hecho dos veces y si hacemos la tercera vez este de aquí el blanco este vendrá aquí y este azul vendrá aquí hacia arriba a la derecha hacia tener cuidado eh con esto que no salte y que si no la liamos arriba a la izquierda abajo a la derecha y abajo a la izquierda dale veis entonces esto parece que está perfecto 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 y perfecto todo uy salvo los vértices vamos a ver cómo lo hemos cogido esto aquí vale y vamos a ver lo que ha pasado con todo lo demás todo está bien porque hemos hecho el tres ciclo pero estas piezas de aquí que están totalmente independientes estos se han intercambiado una por otra vale arriba todo lo demás está bien está bien estos vértices y si vamos abajo estamos aquí en esta posición si vamos aquí abajo estas de aquí también se han intercambiado vale y en qué sentido se han intercambiado este azul que estaba aquí arriba que es este se ha intercambiado directo veis y este azul que estaba aquí perdón el rojo el rojo que estaba aquí arriba ha venido aquí abajo estas dos de aquí se han intercambiado directas una por otra y este lo que han hecho ha sido rotar la parte de abajo después de hacerlo tres veces el rojo que estaba arriba se ha venido aquí abajo veis realmente lo que nos va a importar va a ser que el azul de aquí ha venido aquí arriba esto es importante porque luego es nuestro final de la resolución de este puzzle y este blanco que estaba aquí ha venido aquí arriba vale este lateral arriba y este lateral arriba estamos eso es lo importante este amarillo ha venido y este los que han venido arriba son los que nos quedamos vale en definitiva estos dos intercambian directo el naranja sigue estando arriba y en la parte de abajo cuando le damos la vuelta este lateral viene arriba y este lateral viene arriba vale entonces quedemos con esto si lo volvemos a hacer vale tres veces vamos a cámara rápida veis ya lo tenemos esto aquí esto se ha arreglado y esto de aquí también se ha arreglado vale bien está claro cómo funciona bueno pues hay que tener bien claro este algoritmo porque es que al final es el que nos va a causar dolor de cabeza vamos a mezclarlo y lo resolvemos bueno os voy a enseñar también cómo se mezcla y se mezcla con cuidado vale porque luego veremos otro tipo de mezcla para que para que lo veáis cómo lo vamos a resolver y para que no lo lees porque este puzzle puede llevar a engaños como lo mezclamos pues lo mezclamos como podemos y como creemos pero siempre respetando los vértices estas piezas nos van a fastidiar porque no se van a quedar correctamente pero bueno si hacemos lo que debemos de hacer veis que siempre dejo esto fijo una parte fija y muevo la otra vale pero siempre de vértice a vértice vale fijaros cómo lo estoy mezclando porque muchos luego me vendréis con historias veis lo mezclo una parte la dejo fija y otra es la que mezcla veis de vértice a vértice una parte quieta veis que está esto quieto y esto lo giro y luego os enseñaré otra manera de mezclar y vais a ver que ocurren cosas extrañas vale mezclo veis estoy haciendo los distintos vértices por aquí vamos a mezclar esta otra cambio de vértice veis una parte fija y la que mezclo es la otra vale y entonces todo así es muy bonito mientras lo hacemos así veis porque sólo una parte fija es que esto es importante vale vale vamos a resolverlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo